¿Qué es el cáncer de ovario? Yo pienso que puede estar relacionado con la pérdida de mi hijo y con un miedo a no poder empeñar, porque me lo descubren operándome de endometriosis para someterme. Ah, te lo descubren, claro. Sí, sí, generalmente. Sí, todo lo que se relaciona con los ovarios son conflictos de pérdida. Todo lo que se relaciona con el nido, pero vivido en términos de pérdida. Por eso los ovarios es el órgano de la especie. Hay dos grandes programas biológicos importantes, el de la especie y el programa personal. Nuestro cerebro dice que la especie está en peligro porque se ha perdido un hijo. Y después sale la solución biológica que es el cáncer de ovarios, porque al haber más células de lo normal en el ovario, produce más estrógenos y más óvulos de lo normal para optimizar la función precisamente de la concepción. Es decir, lo mismo sucede con el cáncer de los testículos o patologías de los testículos. Por eso es necesario, a veces cuando sale el tumor de ovarios, ya sale en la fase de reparación. Encuentran el quiste o encuentran el nódulo, lo que sea. Pero ya pasó, es un conflicto que pasó. Pero tiene el sentido biológico de generar más óvulos de lo normal para procrear. Sí.